¡Hey G-Bloomers! Es hora de recordar a nuestras parejas chicas LGBTQ favoritas y analizar acá entre nos qué tan tóxicas o no tóxicas fueron. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en Español. Crisabel son Cristina, la caperuza de vida galante e Isabel, la loba de alta alcurnia en la serie de TV española de Telecinco, Tierra de Lobos. ¿Lo suyo era el corazón salvaje que cabalga libre hacia el horizonte o se les pasó la mano de lumbre? Iremos sumando puntos de amor tóxico o amor no tóxico para llegar a una conclusión. Por supuesto que habrá spoilers, quedas advertida, así que comencemos. Conozcamos a nuestro ship. Isabel Lobo es la valiente hija de don Antonio Lobo de Espíritu Libre, una potra salvaje que cuesta mucho domar, detesta los convencionalismos de las mujeres de su época y prefiere trabajos de hacienda, armas y montar a caballo. ¡Está re chula la condenada! Y Cristina, la cautivadora trabajadora de burdel con ojos gitanos, decidida y audaz, quien ha aprendido a la mala y no se raja de nada, así como me gustan. Fue la consentida de don Lobo y este se cansó de ella y la votó. Su historia comienza cuando durante un altercado en el pueblo, la hermana chiquita loba se asusta y se pierde. Isabel va a buscarla a ver si de casualidad anda en el burdel más cercano, claro. Y que una chica mientras se baña, dejó la puerta abierta así tranquila a ella, ignorando todo el argüende afuera de los militares. Y que Isabel echa un ojo a su bella silueta mientras se enjabona sensualmente. Y justo ahí es cuando la heterosexualidad de Isabel se diluyó con el agua de esa esponja. La bella chica voltea y dice, ups, dejé la puerta abierta, mucho gusto. Isabel se mega sonroja y sale despavorida. Hasta ahí todo normal. Si consideras normal a esta escena que parece sacada de una película no port. Y el flechazo de Cupido al conocer a Cristina como Dios la trajo al mundo. Luego tenemos el primer acercamiento formal en el mercado. Cristina le regala una sonrisa y eso vuelve a poner nerviosa a Isabel. Quien toda tronca, choca con la damisela de la vida galante y que me la mangonea muy feo. Como tratando de mantener su postura de dama hétero de sociedad. Punto tóxico. Porque le aplicó el típico, trato mal a la chica que me gusta para mantener las apariencias. Ya en el segundo acercamiento, pues que la Cris bien decidida sigue a Isabel para declararle su interés romántico. Con un toque bien seductor. Le toma la mano, le pone su pecho para que sienta los latidos de su corazón y le dice, estos latidos son por ti. Ouch. Si se discutió con esa frase. Pero Isabel, por supuesto, está súper asustada de su homosexualidad y la vuelve a rechazar. Aumentándole otro punto tóxico por seguir negando sus verdaderos deseos. Cristina ya aclaró su punto y obvio no se rendirá tan fácil. Pues el día que Isabel huía de los guardias quienes la querían atrapar por ponerse de revoltosa, Cristina la jala y la esconde en su cuarto para que ésta pueda huir por la ventana. Isabel regresa a agradecerle por salvarla y Cristina bien avispada le sugiere una degustación de sus servicios. Vamos a darles un punto de amor no tóxico porque ambas aceptaron sus deseos y como adultes responsables se entregaron a la pasión. Aunque después nos enteramos por el detestable Sebastián que Cristina se quería vengar del padre de Isabel por haber dejado de ser su cliente, seduciendo a su hija para sacarle plata. Punto tóxico porque el enamoramiento de Cristina partió de una mentira y ganas de chingar. Aunque resulta que sí se enamoró de Isabel y decidió contarle la verdad, exponiendo su traición y pidiéndole que la perdone porque realmente le interesa tener algo así bien con ella. Punto no tóxico porque se arriesgó a decir la verdad para saldar cuentas y allanar el camino. Pero mi Isabel está muy resentida y Cristina fuerza un beso desesperado y la lobo reacciona violentamente dándole una cachetada. Punto tóxico porque esa reacción es desde la desesperación y la ira. Aunque se ven muy bien en las novelas, en la vida no son algo muy maduro y hay que mantenerse calmadas y retirarse antes de hacerle daño a alguien. Total, ¿qué parece que Isabel sí perdona a Cristina y se van a hacerlo como en el Discovery Channel entre los arbolitos? Pero para la mala suerte que las cacha el mero mero Don Lobo, que no hay otro camino, otra vereda, otro sendero, ni modo. Don Lobo, todo enojado y asqueado por su lesbiandad, la manda a un convento sin dejarle decir nada. Isabela le tiene que decir a sus amadas hermanas que se va a un convento por voluntad propia para encontrar la paz interior y las hermanas, obvio, no le creen ni tantito y ya se huelen que hay algo extraño. Cuando Isabel se está despidiendo, Don Lobo le gruña y le dice No me vuelvas a llamar a tu padre, por cierto, Cristina está muerta. Pero, 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 ¿con padres como estos para qué quieres enemigos? Punto tóxico para el padre, si se lo merece, pero no es para este video. Recuerda suscribirte y si quieres saber más sobre relaciones tóxicas, te dejo en la descripción links de verdaderos profesionales. Don Anthony Lobo le había encargado a Sebastián, el bandido conveniciero, matar a Cristina, pero de último momento le perdonó la vida y la echó al exilio. A mí se me hace que sí le gustaba. Ya en el convento, claro que la pobre Isabel es sometida a malos tratos, humillación y torturas peores que en una prisión por estas monjas más retorcidas que el rabo de Satanás. Incluso la dejan morir de inanición. Por cierto, ¿ya viste mi recopilación de monjas lesbianas en películas? Te dejo el link para que lo puedas ver. La cosa no queda aquí, porque Cristina, con todo su amor, hará lo que sea necesario para sacarla de esa pesadilla e incluso decirle la verdad sobre ella e Isabel a sus hermanas para que le ayuden a sacarla del convento. La honestidad siempre gana. Un punto para amor no tóxico. Las hermanas, aunque todavía no se la creen que Isabel sea lesbiana, dejan sus dudas aparte y arman un plan para sacarla de ese infierno. Pero justo cuando parecía que su plan no iba a resultar del todo, aparece una novicia misteriosa que les da la última llave para salir del claustro. Es Cristina disfrazada de monja y gracias a ella pueden huir las cuatro cabalgando. Otro punto no tóxico por utilizar la creatividad y pasar de prosti a monja con tal de salvar a su amorcito. Y además sigue usando lo que está en sus manos para curar y poner a salvo a su lobo herida. Aunque es algo arriesgado regresar a uno de los primeros lugares más obvios donde van a buscar, gracias a las intenciones medios confusas del malandro de Sebastián, encuentran a Isabel y son nuevamente separadas. El padre tiene toda la intención de llevar a Isabel de retache para el convento, pero eso significaría su muerte. Así que las hermanas nuevamente interceden por ella y don Antonio le pone una condición a Isabel para no volver al convento. Que se case con un hombre que él escoja y pues claro, ¿qué más le queda? Las hermanas le espantan a Cristina pidiéndole que ya la deje en paz por el bien de las dos y Cristina acepta cortar por lo sano con Isabel, porque a sus tiempos era lo mejor para seguir vivas. Punto no tóxico, por pensar en el bienestar por encima de sus deseos. Y es un buen momento para decirles que si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like, me eché las dos temporadas de a 70 minutos cada uno, amigas españolas, ¿por qué dura tanto esta novela? Así que continuemos. Isabel conoce al teniente Ruiz, un hombre muy sensato y humano para ser militar, la verdad, quien parece amarla de verdad y pide su mano. Isabel le advierte que ella no es como las otras mujeres y que se siente muy sola, porque nadie la entiende y todos quieren que haga lo correcto y no lo que ella realmente quiere. En fin, llega el día de la boda, la lobo se casa como la novia más triste del pueblo, hermosa pero desesperanzada, y Cristina contempla a lo lejos toda aguitada como su amor se casa con otro. La noche de bodas aplica la de imaginarse al esposo que es Cristina, pero con barbas, no, no, no. Cristina se le sigue apareciendo a Isabel después de su boda, volviéndose a arriesgar, lo cual las trae con los pelos de punta por aquello de que las vuelvan a ver juntas. Cristina, como el stalker número uno de Isabel, la ve besándose un poco más tiernamente de lo normal con su esposo y siente un chingo de celos. Las cosas ya no pintan bien para Cristina en esta relación y está en desventaja. Celos comprensibles, pero tóxicos, porque no llevan a nada bueno. Isabel finalmente le pone una casita escondida a Cristina para poderla ir a visitar, pero tiene que hacer malabares para poderse dar sus escapaditas con ella sin que se dé cuenta el marido. Cristina, a falta de whatsapp, le manda mensajitos con una de sus amigas y uno dice, ven ya por favor que me estoy volviendo loca aquí sola. Lo malo de vivir en esa casita en el bosque es que ahora no tiene con quien platicar. Punto tóxico de Isabel a Cristina por tenerla apartada solo a su disposición. Un día el teniente Ruiz y Cristina se conocen en el camino. Esto no sería relevante, sino porque Cristina se mete a la cama de Isabel y para no ser descubiertas porque se les llega la noche, lo que se le ocurre para calmar las ansias fogosas del marido, esta se sacrifica dándole sus servicios, esta acción tal vez sirvió para apaciguar y salvar la situación, pero sin duda despertó otras pasiones como los celos de Isabel que ya no quedó claro si es por Cristina o por el teniente Ruiz. Bueno, la cosa es que el ambiente entre ellas se pone súper tenso y eso merece un punto tóxico. Como buena telenovela, tras que Cristi quedó embarazada del teniente y se lo confiesa a Isabel, pero esto hace enfurecer a Isabel quien ya no sabe qué hacer. ¿Cornuda y ahora con un chiquillo ajeno? Pues no. Cristina le pide ayuda a la matrona para ayudarle con su problemita, pero algo sale mal y casi se nos muere. El doctor la analiza y el diagnóstico es que está muy intoxicada. Su plan para llamar la atención o librarse del problema, pues más o menos sirvió, pues consiguió que Isabel esté a sus pies cuidando de ella, sin importarle ahora lo que piensen de ella, pues la vida sería insoportable sin su amada Cristina. O sea, sí muy romántico, pero llamar la atención con intentos de suicidio no es cosa de juego, punto tóxico. La loba Isabel tuvo el susto de su vida, por eso al fin le confiesa sus verdaderos sentimientos a su marido, que es un buen hombre, pero le dice que nunca pudo amarlo de esa forma y que conste que se lo advirtió desde el principio, lo intentó pero no pudo. Pobre hombre, muy comprensible su catarsis entre copas después de todo eso. Y eso que la loba todavía no le dice que es lesbiana, punto no tóxico por finalmente aceptar el secreto de amor delante de quien se tenga que aceptar. Cristina e Isabel deciden por fin planear la huida. Isabel aprovecha que su padre está ausente e indispuesto y le roba unos cuantos doblones y joyas de su madre en lo que consiguen trabajo en otro pueblo, bueno ya, revolucionaria ella, toda empoderada. Pero por supuesto que nada puede ser fácil en esta novela, porque el esposo teniente, todo inoportuno, las ve besándose y tómala. Va derechito al burdel a reclamarle a Cristina que se aleje de su mujer, pero Cristina se le da el encabronamiento de su vida y le suelta toda la dolorosa verdad. Que Isabel desde el inicio la ama a ella, que se casó con él por temor a que la meta en el convento y que le hizo un favor al acostarse con él, que Isabel, cada que se acostaba con él, pensaba en ella. Y uno así de shhh, no, 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 calla, calla. En ese momento de furia imprevista novelesca, pasa lo que tenía que pasar, una desgracia. Cris es lanzada y cae de cuello sobre un mueble, torcedura cervical, muerte instantánea. Isabel encuentra por la noche el cuerpo de su amada Cristina en el cuarto y le llora a Mares. Y aquí se acaba su historia. Isabel después pierde a su marido a manos de su padre y a su padre en manos de una multitud de ardecida en contra de sus injusticias por ser un viejo muy cruel. Isabelita queda solita una vez más, al menos tiene a sus hermanas y hace buenas amigas con Eugenia, la hermana del alcalde, con quien también se ve que puede llegar a ser una buena amiga, guiño guiño. Ay, pero bueno. Conclusión. Empezaron mal, una negándose y la otra solo queriendo sacar provecho. Y aunque se enamoraron apasionadamente y fueron incluso dolorosamente honestas cuando era necesario, tantas complicaciones y tantas presiones sociales acabaron por consumirlas, entonces sí se les pasó la mano del hombre. Con 8 puntos sobre 6 concluimos que su amor es tóxico, porque por más que estén las buenas intenciones, las mentiras y las tapaderas ante la sociedad, debilitaron su relación. La tenían complicada justo por sus posiciones sociales y la época en la que vivían. Fue intenso, mientras duró. Gracias por ver este video, si te gustó déjame tu like, que otra parejita te gustaría un video así. Suscríbete, eso me ayuda a seguir creciendo, vamos por los 100 mil, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.